de la Cámara Nacional de la Mujer Buenas noches a todos, estamos con Alejandra del Río, con Lucero Vela, Liliana González y Edgar Valenzuela, el presidente de la Cámara. Buenas noches a todos. Edgar, ¿con qué objetivo o finalidad se creó esta Cámara? Se creó hace cinco años y anualmente nosotros entregamos el Premio Nacional de la Mujer a lo Más Detacado en productos, servicios y mujeres destacadas de nuestro país y en esta ocasión estamos celebrando la creación de la Dirección de Imagen Corporativa, que precisamente está integrada por tres mujeres de excelencia que, bueno, de acuerdo a sus áreas profesionales van a poder participar en diferentes actividades en beneficio de la mujer y la familia de nuestro país. Oye, ¿qué tipo de actividades realiza la Cámara? Bueno, la Cámara realiza, aparte de ser reconocidos por el Premio Nacional de la Mujer y el Premio Estatal de la Mujer, diferentes conferencias, talleres, congresos, simposios y todo esto es en relación al bienestar de la mujer y la familia. Bueno, muy bien. Liliana, ¿qué significa para ti este nombramiento? No, bueno, la verdad es que estoy muy contenta, le quiero agradecer a Edgar Valenzuela por todo el apoyo que hemos tenido de él y bueno, estamos muy contentas porque creemos que la mujer tiene muchas oportunidades aquí en nuestro país, hemos crecido mucho las mujeres en el ámbito profesional y creo que eso cuenta muchísimo porque se nos abren muchas puertas a las mujeres que debemos de aprovechar. Gracias Liliana. Lucero, ¿qué expectativas tienes tú con este nombramiento? Bueno, pues imagínate, tengo excelentes compañeras que vamos a hacer un muy buen papel. En primer lugar pensamos darnos a conocer como profesionales de la imagen y brindarles a las mujeres un servicio donde ellas puedan reconocerse en todo lo que valen, que encuentren lo mejor de ellas mismas. Entonces nuestra expectativa es mucha, no solamente mía, la de mis compañeras también las comparto, porque es una proyección muy grande como mujeres. Claro, claro que sí, súper, súper, súper labor importante. Alejandra, ¿cuáles van a ser tus funciones a partir de este nombramiento en la Cámara? Tengo el honor de nombrar que como proyectora de imagen que yo a esta Cámara, quiero hacer las entregas de su participación. Mira, en mi caso tenemos tres direcciones diferentes dentro de la misma dirección. Yo llevo la dirección de imagen corporativa. Lo que a mí me toca un poco es guiar a las mujeres en esta imagen que deben de tener, imagen personal, una serie de cosas que tienen que tener ya en el mundo de los negocios en nuestro país. Perfecto. Ahora, tengo entendido que hay un foro magistral de la mujer. ¿En qué consiste? Bueno, mira, este foro magistral de la mujer consiste precisamente a raíz de esta integración de la dirección corporativa, de imagen corporativa, en donde se van a convocar a diferentes mujeres líderes de opinión en diferentes áreas y profesiones. Y básicamente es este foro en donde se va a llevar a cabo diferentes ponencias y va a estar abierto para todas las mujeres que estén interesadas. Y vamos a tener desde una mujer que destacan en el deporte, en la política, a nivel empresarial, a nivel comercial, en todos los rubros. Y bueno, finalmente la idea es de que estas mujeres ejemplares den su ponencia para aquellas mujeres que quieran seguir este ejemplo. Excelente. Bueno, pues me encantaría que las tres le dieran un mensaje a las mujeres en general. ¿Empezamos contigo, Alejandra? Por supuesto. Bueno, primero que nada que hay que prepararnos. México ya está en el mundo global. Dejamos de ser un país del tercer mundo. Entramos a las grandes ligas, entramos al primer mundo y junto con el primer mundo entramos también a la competencia. La competencia global está fuertísima. Nos tenemos que preparar. Tenemos que prepararnos no nada más a nivel académico, también tenemos que prepararnos a nivel mental, a nivel sentimental, para poder jugar todos estos roles que la mujer tiene que jugar en nuestros días. Hoy en día somos amas de casa, somos empresarias, hacemos cualquier cantidad de cosas y la realidad es que tenemos que estar mucho muy metidas en nuestro papel y saber que podemos triunfar, que hay oportunidades y que vamos a llegar a los lugares más altos y a los puestos más importantes de este país. Así es. Hoy la mujer ha tomado un lugar muy importante en la sociedad. Lucero, ¿qué mensaje le haces a las mujeres en general? Pues que ya no estamos metidas en la casa nada más. Como dice Alejandra, somos mujeres que estamos participando en la política, a nivel empresarial, ejecutivo. Tenemos un papel muy importante en la sociedad. Pues digo, somos el futuro de México realmente, entonces echarle muchísimas ganas. Muy bien. Liliana, ¿y por qué no un mensaje para los hombres? Definitivamente que no somos rivales, que más bien estamos trabajando en conjunto por un México mejor y creo que la mujer hoy en día se está preparando cada día más y nada, bueno, que hay que trabajar en conjunto. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Así es. Bueno, pues yo las felicito a las tres mujeres de éxito. Les deseo lo mejor y que este nuevo nombramiento que les dan el día de hoy, pues sea todo enhorabuena y con cosas positivas. Gracias, Edgar, y felicidades. Muchas gracias, Edgar. Muchísimas gracias, Edgar, por todo lo que has dado a las mujeres mexicanas. Sabemos que no ha sido fácil abrir este terreno y en este momento estamos desde aquí en frente dando muchas gracias por todo lo que has hecho, por vivir con los mexicanos desde acá. Muchas gracias, Edgar. Y para todos ustedes nada más decirles que el asunto colaborando de la Cámara Nacional de la Mujer es un poquito apoyar a la mujer mexicana en estos proyectos muy importantes como el curador de vidas que es un poco el tratar de hacer que a las mujeres en el ámbito en el que se desempeñan alcancen puestos mucho valores de liderazgo en nuestro país. Vamos a apoyar a muchas mujeres en estas restricciones de muchísimos grandes proyectos y, pues, luego, vamos a ir a la conferencia por las mujeres mexicanas. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí a todos ustedes. Acuestamiento se crea tan importante. Muchas gracias, Edgar, por todo su apoyo. De verdad, por apoyar a todas las mujeres mexicanas. Y, bueno, nada, muchas gracias.